1, 2, 3 Ay mi chinita quebradeñita, la más bonita de este lugar La que enamora y se queda sola, pero de puro gusto no más Es que teniente o no te siente, la pura esencia de la verdad Ni por prudente o de inocente, cambia de amores sin pestañear Le dicen la juguetona, la señora del carnaval La más bonita, la más dichosa, la que todos quieren amar Le dicen la juguetona, la señora del carnaval La más bonita, la más dichosa, la que todos quieren amar Nunca se viste pa'l casamiento, es una excusa para zafar Vive solita y enharinada entre los brazos del carnaval Y que pudiera verse en sus ojos y su boquita dulce besar Si la tuviera linda cuqueña, de mi cariño no escapará Le dicen la juguetona, la señora del carnaval La más bonita, la más dichosa, la que todos quieren amar Le dicen la juguetona, la señora del carnaval La más bonita, la más dichosa, la que todos quieren amar Ay mi negrita, déjate querer Baila que bailas el amanecer Ay mi negrita, déjate querer Mueve tu cuerpo otra vez Le dicen la juguetona, la señora del carnaval La más bonita, la más dichosa, la que todos quieren amar La más bonita, la más dichosa, la que todos quieren amar La más bonita, la más íntima